Los productos navideños están viniendo un poquito demorados en las góndolas porque hay algunos supermercadistas que todavía están indecisos sobre los volúmenes a comprar. Porque la historia nos está mostrando que sobre todo en la parte de bebidas como las sidras, año a año, y araná también, año a año la venta cada vez es menor. Yo creo que se consume menos porque hay opciones de mejor calidad y precios accesibles. Por ejemplo, el champán. ¿Cuánto pesa en todo esto la inflación que han tenido los precios también? Mucho. Tanto sidra como champán. Como vino acumularon un 25% más o menos de aumento del año pasado a este año. ¿Esto en cuanto a bebidas y en cuanto a los comestibles, pan dulce, los turrones, las confituras? Bueno, mirá, en cuanto al pan dulce, también hay productos, siempre hablando de primeras marcas, ¿no es cierto? Que han aumentado casi un 30%. Y hay productos, marcas, digamos, de menor marca, que aumentaron entre un 20 y un 25. Entonces estamos hablando de que una canasta navideña este año no bajaría del 20% más que el año pasado. Sí, sí. Con respecto a los otros productos que acompañan a la canasta, como por ejemplo los pollos, ya sabemos lo que pasa con los pollos. Lamentablemente los pollos son manejados por tres o cuatro empresas y cuando comienzan las fiestas empieza que a faltar pollo, que esto, que lo otro. Y normalmente el pollo aumenta muchísimo. Otro producto que también probablemente tengamos dificultades de conseguir de buena calidad y buen precio es asado. Por el alto costo que tiene la carne, por el tema que no se está exportando mucha carne y el asado es un, digamos, un producto que no se exporta y queda en el mercado interno. Entonces, normalmente siempre hubo buen volumen. Ahora no está pasando eso. Simons, ¿han hablado con el gobierno? ¿El Ejecutivo está empezando a preocuparse o a ocuparse de lo que va a hacer esta canasta que normalmente se ofrece año tras año? Bueno, el gobierno siempre está preocupándose realmente por el tema de que la gente tenga acceso a la canasta. Pero yo creo que hay muchos, en este momento, muchos beneficios sociales. Yo creo que si la gente sabe comprar, se fija bien, compra lo justo y necesario, ¿no? Que después pasaron las fiestas y les sobre un montón de mercadería. Yo creo que van a poder pasar unas buenas fiestas. ¿Se puede confirmar que haya una canasta oficial para esta Navidad, este año nuevo? Y no creo que haga falta, porque la alta competencia que estamos asumiendo en los supermercados, hay muchas opciones de compra.